Muy buenas a todos habitantes del planeta Tierra, aquí el Rorix comentando desde Mermorix Au, costeñita soy Y estoy aquí con mermee Yo no quiero saber nada de costeñita soy Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien, como siempre, usted siempre me responde Yo sé que sí Sí, estamos bien Y bueno ¿Qué íbamos a hacer, íbamos a investigar la mina que habíamos dejado? Eh, podríamos hacerlo, no sería mala idea ¿Dónde está la mina? Detrás, detrás de la R Detrás de la R filosofal, vamos allá Oh Dios mío ¿Está bien? Sí Es que escuché una gran explosión y tenía lo peor Pues no temas No pasó nada Eso Solo dudaste Oh Dios mío Hay un esqueleto por ahí Ya lo vi, te están persiguiendo Yo no me persiguiendo Yo no me persiguiendo ¡Ja ja! Dios Pienso ¡Weir! hu 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 O guitars ok que paso aquí?呀, ok Por donde vienes tu ya te vi vienes, ya yo ya No sé por qué, ah, tengo adoquín, ok, tapo aquí, tapo aquí, tapo aquí, y listo. Ok, ahora no puedo seguir picar. Dios mío, yo no puedo creerme esto. Cada vez que voy a picar te pones al frente mío, es algo impresionante. ¿A dónde es que está la cosa esta? ¿Está adora? Creo que no. Ok, ¿por qué pones arena? Me gusta la arena. Bueno, Mermen, entonces vamos a decirle a la gente lo que vamos a hacer hoy. ¿Qué vamos a hacer hoy? Lo mismo que hacíamos todos aquí. Trata de conquistar la vida. Hoy deberíamos salir en la noche para buscar Endermans. ¿Y para dónde vas a llevar? A buscar Endermans. Para poder conseguir exacto las perlas de Endermans. Si me pudieras poner antorchas donde estoy picando. ¿Tú eres masoquista? ¿Tú eres suicida? ¿Podrías poner antorchas por donde estoy picando? Gracias. No. No tengo. Ah, no, sí tengo, sí tengo. Por un momento pensé que no tenía antorchas. Qué raro de ti. Gracias. ¿Dónde están las puertas? ¡Dios mío! ¿Que nosotros mismos? Esto es madera. Pero quítate. Creo que es, se llama arenisca. Creo que, creo que es arcilla. A ver. A ver qué es, a ver qué es. ¿Es arenisca? Arenisca, sí es arenisca. O sea que estamos llegando a un desierto. Digo yo. Puede ser, puede ser. Yo no sé si seguir de frente o subir de una vez. Lo que pasa es que tengo, tengo esa, tengo esa ligereada. Esto es arenisca. Estos son bloques. ¿Llegamos a una pirámide? No sé. Lo que sé es que se me, se me partió el pico. Toma. Oh, qué bello. Bueno, yo lo que sé es que... Pica, pica un cubo a la izquierda. Ya. Gracias. Este, yo lo que sí, lo que sí te puedo decir es que, o estamos en el desierto, en el desierto. Bueno, sí, podemos estar en el desierto o podemos estar cerca de una playa, también. O, podemos estar en el desierto. O, tal vez en una playa. También. Aunque no lo había pensado. Bueno, seguro tú no, pero yo sí. Está chévere esto porque estoy agarrando bastantes bloques de arenisca y así podemos hacer otro piso más en la casa de arenisca. Para los que no lo saben, nuestro primer piso creo que está hecho de madera completamente. El segundo piso está hecho completamente de piedra. Y ahora el tercer piso va a estar hecho de chan, 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 arenisca. Ay, Dios mío. A ti te deberían llamar piquero. No, yo no juego en el Madrid, en el... A ti no te bailan huaca huaca. Ni tampoco te bailan en la, 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 la. Sigue la canción. La, 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 la. A la, 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 la. Que yo. Ya la chula el final, tonto. La, 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 la. Perro. Yo fuera a Shakira y me... Me retiro un tiempo de la música hasta que se me arregle la garganta. Es que ella canta con su dulce voz circunficcional Con su dulce voz masculina de verniz Ok, ya me estoy intrigando No, algún día saldremos de aquí No, esto me trae recuerdos de nuestro primer episodio Recuérdamelo, porque yo no lo recuerdo Han pasado ya tantos años Recuerda en ese momento en que nosotros nos perdimos en una cueva Y salimos solo para cavar nuestra tumba Ah, sí, ya la recordé ¿Qué tiempo es aquello? ¿Cuándo habrá? En eso estoy Dios mío ¿Llegaremos algún momento a la superficie? No lo sabremos hasta el próximo episodio No, estás loco Yo no dejo esto aquí Mermes sí lo dejo Mermes sí lo dejo hasta aquí Te lo tomaste muy a pecho Exacto, por eso es que ahora vamos a hacer Mermorice en dos segundos Mermorice en dos segundos Sí, en un minuto pues En un minuto sí te lo acepto pues Empezamos Es tierra Es tierra Ya no estamos en... Ya no estamos en el desierto Oh, Dios mío ¡Pero! ¡Quítate! ¡Quítate! Perro ¿Qué pego contigo que no te quitas? ¡Deja de matarme! ¡Uy! ¡Un pueblo! ¡Un pueblo! ¡Un pueblo! Dios mío Y nosotras haciendo una casa en el cielo En la montaña, perdón Y tenemos aquí un pueblo ya Ya tenemos donde procrear ¿Estás pensando lo mismo que yo, Mermor? Sí, aléjate de mí Cuando combinas la palabra tú, yo y procrear en la misma da miedo ¡Esto es un desierto! Sí, ¿viste? Te veo, o sea, voy a tomar una foto de esto porque está B y O Esta va a ser la portada del video ¿Quién dijo? Yo pongo la portada Pero cuando la veas hay que responderla No Estoy en la atalaya Me están matando ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Hermen! ¡TP! Estoy en eso ¡Demasiado tarde! ¡Demasiado tarde! No lo puedo creer Bueno, mientras tanto Creo que tengo mucho lag Así que mientras tanto me hago TP ¡Listo! Ya te hice TP ¡Chévere! Ya, que no veo, no veo Pero, quítate Pero Ok, voy a volver a subir Ok, voy a volver a subir ¿Dónde? ¡Qué peo, Dios! Ok, me voy a quedar aquí un rato Yo me quedo contigo Aléjate ¡Oye! Aléjate de mí Aléjate de mí, Ramón Aprovecha que no estás a tiempo Bueno, si te quieres llamar Ramón Yo no tengo problema Los he salvado, aldeanos Voy a ponerles un escalón aquí Para que no se caigan Ok, te venden botas de cuero Por dos esmeraldas ¡Sí! Como si las esmeraldas fueran fáciles de conseguir Bueno, para los que no sepan Yo no sé si Merme en algún momento De sus grabaciones Con otras personas Porque Merme graba con otras personas Aparte de mí No sé si en algún momento Habrá visto Una esmeralda Pero yo Desde que estoy jugando Minecraft Hasta en un mundo Que yo hago Lo que es nunca O sea, lo que es nunca He visto una esmeralda Hasta en un mundo En creativo No he visto nunca Una esmeralda O sea, usted se guarda De Mermores 1 Para tener una esmeralda La tenemos que echarle Bueno, eso es verdad Aquí no hay nada Me gustan estas casas Pero sería capaz De comprar Se gustaría adoptar una de estas casas Como Casa del desierto Escribirme para allá abajo Ven para acá Ya, espérate 9 pescados Por una esmeralda Una esmeralda Por 5 patillas 19 de trigo Por una esmeralda 9 de pescado Esto ya lo vi Una esmeralda Por 3 panes Y ya Bastantes aldeanos Hay aquí Mira, mira Vení Vení ¿Por qué? ¿Por qué? Vení, pibe Vení Tiene que ver esto ¿Por qué, piba? Miro Que miro Ay, qué lindo ese huerto Debe ser mío Bésame, merme Aléjate de mi ramo Ay, perdón Me dejé llevar Por el momento Es que se veía muy romántico El huerto de zanahoria Tú, yo La luna, la luna El desierto Sabumafú Tú y yo Tu legura azul Estás cortando a madera Me imagino No, hay más aldeanos abajo Y tienen vacas Yo sé que hay más aldeanos abajo Yo vi el pueblo que seguía Y tienen papas ¡Idiota! Este es el que quiere quitar Ok Me imagino que tengo semillas Si tengo Listo Bueno, este Uy Caída Listo Estuve en la iglesia Creo Si Definitivamente estoy en la iglesia En la piedra En la cosa de madera De piedra De piedra, de piedra Si Esa es la iglesia Yo estoy en frente tuyo Miércoles He muerto Ah, te lo creíste Tiene un arco mágico Oh, Dios mío Listo Cuidado con el crimper Bien, bello Eso es tener cuidado Deberíamos irnos Para que No mueran los aldeanos Aquí no quedan aldeanos Ya los mataron a todos O sea Llegamos al pueblo Matarnos O llegamos para que Para que fueran destruidos Somos unos Somos unos malos exploradores Enderman Ay ¿Viste un Enderman? Lo estoy viendo Lo viste mucho Ay, no, no, no A ver Yo lo quiero ver ¿Dónde estará? Aquí está conmigo ¿Dónde? ¿Dónde? Si tú no te hiciste TP ¿Dónde estás? Maté al Enderman Te dejo Perla Te dejo Perla No 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 Dios mío Ah ¿Por qué aparezco aquí? O sea, yo no Yo quiero entender ¿Por qué aparezco aquí? Ajá Ok Ok ¿Puedo ver? Pero eso no aguanta nada Chévere Es hora de sentarse y crear armaduras Armaduras A ver No, horno no Horno no Aquí sí Este, ajá Carra lujo duras Carra lujo duras Carra lujo duras ¿Dónde estás? Bajo la casa Te bajaste, te fuiste para allá Toma Toma Había dos partes de la casa No, ya es terminado ¿Qué tomo? ¿Qué tomo? ¿Qué tomo? ¿Qué tomo? ¿Qué tomo? Yo no bebo ¡Ay! Ah, claro Tú te caes el casco Y yo las botas Ok, ya tú tienes casco Tú también tenías, estúpido No te caes el loco No, no tengo Tú tenías Te lo llevo el loco, Hugo ¿Te acuerdas? Ah, pero eso es culpa tuya, pues ¿Quién te manda a meterlo en el mundo? Bueno, verme Aquí, esta parte Esta parte cogedora de piedra que hicimos Hay que abrirle una ventana Esto es lo que me agrima Tendrás arena por ahí O habrá arena en En nuestra En nuestro fabuloso cofre ¿Para hacer vidrio? Sí Yo tengo vidrio Excelente ¿Cuánto tienes? Puedo hacer paneles de cristal, pues No ¿Cuánto tienes? Cinco Necesito más que eso Por eso te pregunté si tenés arena Toma Creo que sí tengo Yo ahorita Yo tengo arena Sí, sí tengo Arenisca y arena no es lo mismo Ojo Pero en el cofre debe haber arena O sea, tengo nueve de arena Y en el cofre hay más arena Y lograrás hacerlo bien Es lo que vamos a hacer Te lancé todas las cosas Oh, Dios mío Creo que ya las viste Bueno, te agradezco No, todo bien Soy rico Entonces te puedo comer Ah Aléjate Pero hoy estás Hoy estás como muy antipático Aléjate de mi Ramón Estás muy antipático Definitivamente Es hora de hacer una granja Para que podamos comer Y tener comida Para cuando nos pase No Me cago en los putos creepers ¿Qué pasó? Destruyeron mi super mega R Yo me lo puedo creer No Me lo puedo creer Y lo peor es que Ni siquiera me dejaron Más madera De la que tenía Me dejaron uno solo Yo creo que tenías Más madera que Sí, por eso Te estoy diciendo No me dejó Todo lo que quitó Un creeper Creeper ¡Sorbo! Creeper ¿Dónde? Ya lo maté No joder Ni siquiera dejó La tierra suficiente Que quitó Detesto los creepers Definitivamente Esto puede tratar un poco ¿Qué cosa? Subir Ah bueno Tranquilo Yo voy a explorar Mientras tú subes Voy a buscar arena Sí, allá en el desierto A tu izquierda En el desierto Aquí al lado Tenemos arena Tenemos hasta Tenemos hasta calamares ¿Qué más podemos pedir? Calamares Arena Y un destino Oh Dios Bueno, mientras subo Con el ascensor Comeré Me parece bien Eso Ese tiempo siempre Es para comer Disfrutar de la vida Hablar con la familia ¿Cómo están los hijos? Tener un momento salvaje Con el Rorix Aléjate de mi Rorix ¿Cómo vas a llamar una serie de mermorris y mermes? Tintulada Sin mi lava Sin mi lava La lava que me La lava que me enciende Uff Dios mío Casi muero Iba a ser muy triste Pero Sobreviví Ok Bueno Ya tengo 13 arena Yo creo que es suficiente Y bueno Vamos a comentar Algo importante Que es que El merme anda Muy Antipático ¿Y esto? Anda antipático Yo sé que no está Sí, sí está Merme Yo te lo deje El público no miente Conseguí ovejas Justamente ya En el momento Que no las necesitamos Hay bastantes ovejas Wow Creo que vamos a tener Un segundo aguacizo No quiero saber Por qué Tuve un problema técnico Por un momento Pero ya lo recupere Se me quedó Se me quedó pegado A la computadora ¿Pues decidiste un ataque A hacer lag? No, se me quedó pegado A la computadora Y el Minecraft Se quedó pegado Y digo Oh my fucking god Eso puede ser Un problema de eso Sí Y con ese Me refiero a la cañería Del tío Eso también es verdad Llevo hierro Excelente Estoy en una cueva Súper oscura Y tenebrosa Excelente Uy Es súper extraño Se ve interesante Oh Dios mío No se ve interesante Es interesante Me pueden creer Que necesito tierra En serio Siempre te recordaremos Rory Que Arrechera Agarra los huevos Y no deje la puerta abierta Lo primero que digo Lo primero que hace Deje la puerta cerrada Todo mentira No lo sé Si tú no lo sabes Se me está pegando el Minecraft Oh en serio Bienvenido al club Bienvenido Bienvenido De verdad Bienvenido Aquí hay un cofre Que hace un cofre aquí Y no lo tenemos en la casa Lo acabo de poner yo No lo piques Muy tarde No lo piques ¿Para qué pones un cofre aquí? Para guardarlo Lo que saquemos De la granja Que voy a hacer Ahí Que cifrino Estás pasado Estás pasado De organizado A ver Te vienes diciendo Ahora que empieces A organizar Cuando lo viste Si Pero yo Pensé que eso Iba a pasar Cuando tuvieras novia Pero No pasó Van dos años Y todavía no me organizo Por eso Para los que no lo sepan Mermi y yo Llevamos dos años De relación No 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 Llevamos más años De relación Si Exacto Esto ha sido Un romance prohibido Desde hace tiempo Oh Dios mío Shhh No digas nada Ay Si eres Si eres lo que te dijiste Que se no borde gay Necio Eso Jajaja Ay si eres eso que dijiste Jajaja Oye Tenemos dos diamantes ¿Cuándo conseguimos dos diamantes? ¿Así? Sí Acabo de ver Dos diamantes en el cofre Jajaja Como uno duro vale Y un cofre nuevo aparte Que no lo había visto Que seguro lo pusiste tú Jajaja 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 Y bueno este Yo creo que Es suficiente por hoy Aquí Porque creo que ya no vamos a hacer nada interesante Vivimos un pueblo De susto Que susto Jajaja Jajaja Te voy a ir a mi mapas Jajaja Ay si Jajaja 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 Ay Dios Listo Yo voy a subir mientras tanto Y voy a ver a los nuevos miembros de la familia Porque no los he presentado ni siquiera Jajaja Jajaja Aquí está Poyicia La de siempre Poyi Aquí está Y todos estos que están aquí Son sus nuevos hijos Estuvieron Uy Estuvieron muy entretenidos En este tiempo que estuvimos inactivos Muy entretenidos Pues te voy a informar una cosa No tenemos No tenemos cubos Me parece que es verdad Bueno aquí Aquí tenemos a la familia completa ¿Por qué tenemos un problema? Dime ¿Qué hiciste Remy? Yo nada Si se nota Si se nota Pero necesito 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 Necesita Agua Y Que no hace falta agua Dios Estoy harto de decirte a ti Y a loco Hugo Que no hace falta agua Para que crezca Las cosas Pero ustedes están empeñados No sé qué No sé Les picará El glúteos máximos Y tienen que hacerlo Porque si no Podrían morir Yo no los entiendo Definitivamente No me entiendes nada Romano Alfonso No me digas Romano Alfonso Yo no me llamo así Primero yo no me llamo así Segundo El nombre me queda bien Pero no es mi nombre Tercero Tu fuentecita de agua Está goteando ¿Tu fuentecita de qué? ¿Dónde estás? Bueno tu piscina Pues tu piscinita Tu piscinita Está goteando Bueno ya podemos despedir El capítulo ¿Sí? ¿Sí? Pero mira mi quiero dejarse ya Bueno Ok Ay Se me rompió el casco Ay Bueno Ok aquí Vamos a ver Y bueno chicos Espero les haya gustado Este episodio La verdad Siento que no No hicimos nada interesante En este episodio ¿Qué te pasa? Pero Vamos a tener una pequeña Retrospectiva De lo que hicimos aquí Hicimos Ok Matamos en una cueva Tenemos contra unos kits Pegamos contra unos esqueletos Luego fuimos a una aldea En la aldea Salimos a otra aldea La aldea está embrujada Matamos a dos Nos mataron unos esqueletos Me mató un enderman Luego me volvió a matar Maté un enderman Me volvió a matar Volvió a morir Morí 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 Hasta el agua Se cayó Ok Si Eso fue muy interesante Ok Si hicimos Si hicimos Más cosas interesantes De lo que yo pensaba Así que bueno Espero les haya gustado Morí Eso fue lo más interesante De todo Bueno Espero que les haya gustado El video chicos Ya saben que si Si les gustó Le pueden dar a like Se pueden suscribir Creo que esto nunca lo había dicho En ningún video En ninguna despedida Pero creo que es hora Es momento de que lo digas Ay Ay Bueno Es momento de decirte la verdad Yo no puedo seguir así Me voy Ok Hasta que no vean Que fuiste asesinado Por una caída Nos voy a despedir Bueno Espero que les haya gustado Chicos De verdad Que bueno Llevamos tiempo Que no grabamos Y nos divertimos otra vez Nos sentimos otra vez Nosotros Ay De verdad Me hacía falta esto A mi Tenía que Te necesitaba Necesitaba clavarte la espada Oh si Oh si Ay Me voy a volver a ir Y adiós Suscríbete Y dale a like si quieres Suscríbete Y comenta también Suscríbete Compártelo con tu gente Suscríbete No te arrepentirás Mirás Me arrepentirás Fermi rorís Good